Cuando intentas manifestar desde la necesidad, no eres muy bueno manifestando. Pero cuando manifiestas desde la plenitud de tu ser, las cosas surgen naturalmente. Sientes ese poder que es la fe, la confianza como una realización inmediata. Y entonces puedes tener una imagen mental que ya no será egoica. No será algo que creas que te va a satisfacer eventualmente, o que te hará feliz, o famoso, o te convertirá en un santo, o en un ser espiritualmente evolucionado. ¿Todo es cosa del futuro? No. Es solo una externalización de algo que ya está dentro de ti. Así que ahí está la esencia de la conciencia. Y todo lo que logres será una manifestación de esa conciencia que puedes sentir dentro de ti. La cuestión es que no te hará más feliz, no te hará más pleno de lo que estás ahora. Porque si piensas que te hará más feliz y más pleno, sigue siendo ego. Es encontrar la realización y la verdadera felicidad por medio de la conexión con el yo profundo. Entonces todo lo demás es secundario y puedes jugar el juego de la vida desde ahí. Ya no necesitas nada. Y luego cuando ya no necesitas nada, puedes jugar con eso. Y muchas cosas vienen a ti cuando ya no las necesitas. Eso es algo hermoso. Un poco decepcionante para el ego. Porque al ego le encantarían muchas cosas que luego vienen a ti. Pero cuando el ego ya no está ahí, el ego ya no puede disfrutarlo. Eso es un lastima. También cuando logras cosas o algo, viene a ti. Ya no reclamas el crédito. Esa es una de las cosas que nuevamente al ego le encantaría. Pero cuando este poder que está en ti se manifiesta a través de él, haces algo, creas algo, atraes algo. Y no hay nadie que diga, wow, lo logré, finalmente lo logré, lo logré. Soy un gran maestro espiritual. He estado intentándolo durante décadas. Y ahora lo hice. Sí, eso no funciona. Si eso sucediera, inmediatamente la energía se cortaría. Entonces te sentirías abandonado. ¿Dónde está? Y entonces vendrías e intentarías dar una charla. Y dirías, eh, debería estar diciendo algo que no sé qué. O simplemente hablas de memoria. Manifestar es algo secundario. Es un bono. Sí, es el destino de la humanidad en su conjunto. Eventualmente, vivir en un estado de conciencia diferente. Donde todas las cosas que hacemos ahora ya no serán necesarias. Entonces, puedes afectar la realidad externa a través de tu estado interno de conciencia. Pero la cuestión es que ya no tienes esa necesidad de que la realidad externa te satisfaga. Porque esa es una necesidad del ego. Y lo que creas en tu realidad externa es muy diferente de alguien que necesita la realidad externa. Para la autosatisfacción. Para algún tipo de felicidad o realización. Jesús apuntó hacia la posibilidad futura. Hacia la próxima etapa en la evolución humana. Cuando habló de la fe. Fe es una palabra interesante. En el Nuevo Testamento se usan dos palabras. Creer y fe. Son palabras que a menudo se confunden. Y las personas han malinterpretado el mensaje básico debido a esa confusión. En algunos idiomas incluso es la misma palabra. Pero afortunadamente, en inglés o español, tienes dos palabras. Y las personas no entienden que son cosas muy diferentes. En el cristianismo convencional se habla de la salvación. Y se dice que si crees en Cristo y en que murió por tus pecados, entonces serás salvado. Creer en algo significa que no sabes si es cierto. Porque si lo supieras, no sería creer. Sería saber. No creo que hay una flor aquí. Sé que hay una flor aquí. Entonces, el creer implica que no sabes, pero estás seguro de que es el caso. Y, por lo general, creer se refiere a algo que te han contado o a la existencia de algo que no puedes verificar. Como, creo en los ángeles. Bueno, tal vez los hayas visto. Pero si has visto un ángel, entonces ya no crees. Sabes que es un ángel. Si nunca los has visto, crees en los ángeles. Fe. Así que la fe es una base también para manifestar cosas si traes una imagen mental al sentimiento de fe, que es una conexión con el yo profundo, y luego traes una imagen mental a eso, entonces es fácil manifestar. Así que manifiestas desde la sensación de plenitud de vida, no desde una sensación de carencia, no desde una sensación de necesitar algo. Si necesitas algo, no puedes manifestar muy bien. Aún puedes tener éxito de vez en cuando, pero no te hará feliz. Así que si tienes la necesidad, ya sea dinero o algún otro tipo de logro o éxito o relación, lo que la gente quiera, si lo necesitas, eres débil. Porque no has encontrado el poder que está en ti. Porque entonces piensas que hay algo ahí afuera que te satisfará. Pero si no lo necesitas, porque ya estás totalmente bien con este momento tal como es, no podría ser mejor porque te has dado cuenta de quién eres en lo más profundo de tu ser. Entonces puedes jugar con cosas, traer una imagen mental a ese sentimiento de plenitud. Eso es lo que Jesús quiso decir cuando dijo, si oras por algo, sientes que ya lo tienes. Porque ya lo tienes. No te sentirás mejor cuando lo obtengas. Simplemente sientes lo mismo. Ahora, la fe es algo diferente. Y debido a la confusión entre fe y creer, surgió la malinterpretación en el cristianismo de que creer en una historia puede salvarte. Lo que Jesús dijo es que lo que te salva es la fe. Dijo que si tienes fe, aunque sea tan pequeña como una semilla de mostaza, podrías decirle a una montaña, que se mueva de aquí para allá, y se movería. Ahora, ¿qué es eso? Eso es muy diferente de creer en una historia. La fe es una profunda sensación de confianza o conexión. No es fe en algo en particular. No es algo mental. La fe es estar arraigado en el ser. Y de ese ser surge una enorme confianza en la vida. Y lo que realmente estamos diciendo aquí es que cuando te conectas con tu yo profundo, de repente sientes que estás arraigado en algo vasto, lo que elimina el miedo. Y cuando el miedo se elimina, tienes confianza. Y esa confianza es otra palabra para la fe. Esa confianza total en este poder que sientes, que no estás separado de quien eres, sino infinitamente más vasto que esta pequeña persona. Entonces, cuando te conectas con ese poder en ti, que es la conciencia que emana de la fuente de toda vida, sintiendo que el poder en ti es la fe, no es una cosa mental. Por lo tanto, cuando estás conectado con este poder, puedes afectar las cosas en el mundo exterior de manera mucho más fácil. Y eso es la manifestación. Jesús también dijo que cuando oras por algo, siente que ya lo tienes. Y entonces se te concederá. Necesitas sentir la plenitud de la vida ahora, conectándote con tu yo profundo. En ese estado, no necesitas nada más, porque todo lo que podrías obtener ya está dentro de ti. No me siento mejor ahora de lo que me sentía cuando no era nadie. Sigo siendo nadie, pero la gente ahora piensa que soy alguien. Pero en ese momento me estaba quedando sin dinero. Estaba escribiendo El Poder de la Hora, haciendo algunas sesiones de asesoramiento, pasando un tiempo en bicicleta, y luego alguien me dio un auto viejo. Estaba bien no ser nadie. Podía entrar en un café, sentarme allí. Nadie me reconocía. Por supuesto que no, porque nadie me conocía. Y eso fue perfectamente maravilloso. Me encanta ser invisible. Y luego llegó el éxito que mi ego habría dicho cuando tenía 20 años. Él habría dicho, eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero el reconocimiento. Y hacer algo que cambie el mundo. Y ahora hago. Sí, algo que cambia el mundo. Pero yo no lo hice. Solo se manifestó. Fue conciencia. Trabajando a través de esta forma. Eso es todo.